amigos qué tal buenos días pues bienvenidos a este día el día de hoy amigos los saludo con 38 semanas dos días es decir que se acerca cada día más la fecha que llegue tomás pero el día de hoy hemos decidido ir a desayunar aunque ya es muy tarde nos vamos a hacer un tipo brunch así que acompáñenos en este día donde no tenemos como un plan pero vamos a ver qué resulta y bueno amigos hemos llegado a esta cafetería es la segunda vez que venimos y nos gusta bueno estamos explorando nuestro vecindario aunque quiero confesar que es la ciudad de mi esposo donde él como creció entonces pero ha cambiado pues hace 30 años él creció aquí entonces esta cafetería es como japonesa pero no tan entonces vamos a ver qué tal está y y miren amigos tiene el set de postres y también tiene unos sets de pastel es la bebida y el cafecito por aquí me llegó el set que es un sándwich y el café que es de caramelo sin cafeína y venía acompañado de unos cacahuates japoneses bueno no se crean no sé si son cacahuates japoneses pero no lo que creen una botanita agüita que siempre te dan y bueno provecho listo amigos pues ahora vamos a ir a ver estas hojitas de otoño como cambian de color que es un espectáculo muy padre aquí en japón así que cuando me preguntan cuál es la mejor temporada para venir a japón creo que cada estación tiene su encanto cada estación tiene algo que ofrecer en cuanto a comida paisajes y actividades entonces cualquiera que se les acomode por precios de avión o por vacaciones que ustedes tengan aprovechen la porque es la indicada para conocer llegamos amigos pero algunos árboles ya están pelones y otros por allá están en mero esplendor del otoño la vez que muchos parquecitos para ver y muchos lugares para ver pero bueno estamos viendo a los más cercanos de casa mire ya estamos en esta área donde se ven unos arbolitos más otoñales muchos niños perritos pero bueno el parque es muy grande entonces hay mucho espacio y tienen un laguito pero ya no vamos a ir tan lejos amigos llegué a casa y bueno aprovechando el buen clima que les decía ya está la lavadora funcionando así que bueno hay que hacer los labores del hogar también en sábado y bueno amigos les voy a aprovechar para platicarles dos o tres cuestiones que han estado muy latente en los últimos vídeos y uno de ellos es mi mamá qué pasa con mi mamá va a venir mi mamá va a estar mi mamá en el parto bueno amigos la respuesta es que sí y no esa es la respuesta les platico que para mi parto solamente una persona va a poder estar conmigo 24 horas esa persona para poder entrar conmigo a la sala de expulsión donde va a nacer el bebé y va a estar todo el proceso y es mi esposo y yo he elegido que sea él el que esté por que es el papá simplemente y para eso tomó unos cursos los suegros los cuñados los amigos mi mamá mis hermanas o cualquier persona que quiera estar pues se tendrá que apegar a los horarios del hospital de visita que son horarios pues por la tarde y hasta que se les indique que pueden visitar una vez que nace el bebé no es allá ya nació venga mañana no 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 ellos tienen que asegurar que el bebé esté bien que la mamá esté bien y después de 24 48 o 72 horas permiten las visitas tomando estos detalles en cuenta y tomando en cuenta también que esto es un parto natural amigos es al ser un parto natural hasta el día de hoy pues la fecha de parto es el 6 de diciembre sin embargo desde la semana 37 a la semana 40 que es 6 de diciembre el bebé se considera un bebé a término entonces el bebé puede llegar en la semana 37 que ya no llegó porque es la semana 38 pero puede llegar la semana 38 puede llegar en la semana 39 40 41 e incluso en la semana 42 y ya bueno aplicarían a lo mejor una cesárea embargo mi madre por cuestiones personales y compromisos en méxico ella no puede tomar tres meses ella no puede venir más de un mes a japón por esta ocasión entonces platiqué con mi mamá y caímos en la conclusión de que la visita de ella tiene que ser una visita pues de calidad amigos y aprovechar el mayor tiempo posible de estar básicamente con su nieto y bueno obviamente apoyándome a mí por lo que decidimos y mi madre lo entendió a la perfección que ella llegue después del parto una vez que yo conozca tomás tomás me conozca a mí me adapte mi esposo el bebé y yo los tres adaptados que mi madre pueda llegar a hacer este bálsamo al corazón que tanto se necesita amigos y que tanta falta hace de repente cuando estás lejos tu mamá no entonces mi mamá si llega amigos a estar con el bebé pero llega para finales del mes de diciembre ya les había enseñado mi patio amigos pues no es más que partes donde estoy colgando ahorita y aquí es donde voy a hacer mi pequeño huerto ya que nazca tomás aquí voy a poner algunas platitas mínimo cilantro y tomate cherry es lo que quiero poner me sugerían limones pero no sé y acá también tengo espacio pero aquí se pone como en macetas entonces todo este pasillo me falta pues aparte de que se limpie muy bien decorarlo con plantitas pero yo sí quisiera hacerlo más huerto amigos pues llegó la hora de ver que vamos a cenar y voy a hacer el clásico nave que ya les he enseñado pero me hace falta algo de pescado así que una de las grandes ventajas es tener aquí a dos cuadras el supermercado y también amigos tengo que ser muy sincera con ustedes estas últimas semanas si me ha costado más trabajo caminar tengo que porque pues me lo recomienda la doctora este y pues me busco salidas porque de así como que salir al parque no es tanto lo mío pero salir a ver tiendas y miren que qué curiosa soy y por ejemplo ahorita voy al supermercado ya salí al parque a caminar fuimos a ver las flores las hojas de otoño y ahorita me voy a ir a ver al super pues ahí también camino así que vamos ando buscando un té amigos que no encuentro pero estoy confundida si fue en este supermercado en el otro de la marca de esta marca pero no este surtido y quiero el uno que me gusta bastante llegamos a casa y les voy a enseñar las compras y cuánto pagué compré este que solamente lo encuentro en ese supermercado amigos está riquísimo este es de frutas y semillas y granola y avena muy rico compré los helados de mochi de chocolate y este riquísimo compré dos charolitas con salmón este trae tres este trae dos la salsa rosada que les había dicho tocino y mi botellita de la botellota de jugo de arándanos y pagué 559 pesos mexicanos 28 dólares por estas cositas cómo se les hace igual caro normal y bueno amigos el último tema que hoy quiero tocar y aclarar con ustedes es el tema del famosísimo futón amigos he recibido miles de comentarios en youtube e instagram si no me siguen eric en japón sobre porque no tienes una cama en una cama entiendo que muchos me lo dicen con la intención de bueno es más fácil quizás por tu embarazo que ya está por terminar pues la pancita para el bebé a la hora de cambiarlo entiendo amigos pero hay otros comentarios muy mal intencionados también sobre el tema del futón y yo simplemente les quiero comentar que si yo fuera alguno de ustedes pensaría exactamente igual cuando me dicen dormir en el piso en un futón en un colchón pensaría igual que ustedes porque yo sé que ustedes en su mente tienen el piso con el piso con el piso de los países de latinoamérica probablemente españa no sé que es cemento que es vitro piso que son pisos de cerámica que son pisos duros y pensar en ese piso ustedes a lo mejor es la idea que ustedes tienen y por eso es tanta la los comentarios pero yo amigos ya no encuentro la forma de explicar que este piso este piso que es el tatami que es especial que es de paja no es un piso duro no es el piso que ustedes creen que es no es duro entonces ponerle un colchón colchonete encima y dormir aquí de verdad amigos no sé si soy yo que ya me acostumbré o simplemente ya lo estoy encontrando cómodo amigos ya lo estoy ya me he acostumbrado entonces no voy a tener una cama por los siguientes motivos también el espacio que yo tengo para poner una cama es reducido poner una cama implica tener bases las bases estarían cargando todo el peso sobre la paja del tatami y lo primero que va a pasar es que lo voy a echar a perder ¿por qué? porque una cama con más de 100 kilos encima entre mi marido y yo pues me va a hacer un agujero en la paja amigos esto es paja ya les he dicho y es natural este no es sintético este es tatami real no es hechizo entonces me va me lo puede hasta perforar por eso los pocos muebles que tengo sobre el tatami tienen estas protecciones de goma de hule ¿para qué? para que no me lastime este ahora bien amigos para mí lo que luce de esta habitación es este piso y con una cama siento que lo taparía debo de ser muy honesta con ustedes amigos y desde la primera vez que yo vine a Japón me quedé en casa de una amiga en Tokio la cual tenía futón y fue lo primero que por supuesto me sorprendió debo también reconocer que los primeros días que yo llegué a Japón y también vi el futón en la casa de Sergio y después en su departamento y dormir ahí sí la primera semana fue muy difícil ¿por qué? pues porque yo no estaba acostumbrada pero también debo de reconocer que al menos después de un mes yo logré adaptarme o mi cuerpo logró adaptarse y yo amigos les sería muy sincera y les diría tengo dolor de espalda mi cadera está mal o sea lo podría decir y podría comprar una cama y tener mi cama pero no es así amigos de verdad es que no es así esa es la gran razón amigos del futón es por eso que sí lo tengo y si vienen a Japón yo les recomiendo tener la experiencia de un hotel tradicional porque es la magia de Japón el que ustedes puedan experimentar cosas diferentes entiendo perfectamente que hay chicas que tienen muchos años aquí en Japón y que de repente cambian el estilo de sus casas occidental y se ven preciosas y yo las respeto muchísimo y yo digo wow qué linda casa en mi caso y en esta casa por la arquitectura por la historia por gusto propio la quiero mantener así yo no sé amigos el día de mañana si nos mudamos al piso de arriba que es duela ahí ya va a cambiar completamente la historia entonces si nos mudamos al piso de arriba que es un espacio muy amplio posiblemente tengamos una cama yo no tengo problemas con la cama no tengo problemas con el futón pero sí tengo problemas con algunos comentarios donde hasta me están pidiendo que me imponga ante a lo mejor mi suegro mi marido que tienen esas ideas japonescas pues no amigos no son ideas japocosas no es una idea japonesa simplemente esos son los motivos por los que yo he optado por tener ese futón y por lo que he optado porque mi casa conserve el estilo japonés ¿por qué? porque los espacios no me dan para poner muebles occidentales se vería muy raro muy muy raro aquí tengo dos paquetes de nave que es el caldito ya se los había enseñado voy a usar este y los vegetales que voy a usar para este nave va a ser zanahoria col o repollo un poco de cebolla larga estos honguitos que son ricos tofu firme y un poquito de brócoli que tenía ayuda porque pues puedes sacar vegetales viejitos y quedan muy bien le voy a agregar también el salmón que vieron y un poquito de carne de res y lo hago en esta olla no se necesita esta olla específicamente para hacer nave pero es ideal porque pues es muy buena esta olla así que todo caldo agua y todo a hervir y queda listo muy fácil de hacer amigos y bueno ya está todo en la olla menos lo que se va a hacer más rápido que es el repollo y los hongos pero aquí ya lo tengo y ya va a empezar a hervir y también el salmón lo voy a agregar al final porque también eso se hace muy muy rápido voy a tapar para que se cocine este caldito creo que me pasé de vegetales miren la llené tanto que ya no puedo este ponerle los fideos que le quería poner pero bueno ya sin fideo se va y huele muy bien te estoy poniendo te puse ya el salmón y el repollo y bueno aquí ya está el platito listo y el nave también no se ve nada pero bueno ahí está amigos así quedó nuestra cena del día de hoy sana rápida y deliciosa y con este clima a la perfecta y como siempre les agradezco todo su apoyo todo su amor todas sus buenas vibras estamos una semana atrasados en youtube pero en instagram estamos al día la verdad es que espero en un futuro poder estar más al día aquí en youtube pero creo que una semana no es como tanto así que bueno amigos así es como estamos pasando estas últimas semanas y seguimos con la dulce espera de este niño les agradezco de nuevo todo su apoyo nos vemos en instagram eric en japon bye 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 Gracias por ver el video.